Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí en esta tarde maravillosa de Primavera. Yo soy Pablo Méndez de Vicente Vitruvio, contento de estar aquí esta tarde y, sobre todo, contento de haber publicado este libro. Es una de esas satisfacciones que tiene el trabajo de editar libros, que uno va descubriendo poco a poco voces que le sorprenden hasta lugares insospechados. Y es lo que me ha pasado a mí con María Teresa Espasa. Me parece una voz muy, muy interesante. Me parece una visión que hace ella en todos los libros del ser humano y muchas veces de la soledad o del camino o de la sensibilidad que tiene en su entorno que me gusta mucho. Y creo que hemos hecho un libro muy cuidado, muy trabajado, con un prólogo realmente muy interesante de Vicente Vitruvio, que debe ser, por la lectura del prólogo, el gran conocedor de la poesía de María Teresa Espasa. Y, en fin, que la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. He venido desde Madrid en la mejor compañía y, bueno, ojalá pueda uno hacer estas cosas más a menudo, ¿no? Ya sea un paseíto y venía a Valencia, ¿no? Así que nada más. Yo voy a dejar que actúen y que hablen los poetas, que hoy es el día, hoy tienen la palabra. Y simplemente quiero decir, dejar claro lo feliz que Vicente Vitruvio está de estar en esta ciudad y de volver a publicar un libro de una poeta de aquí. Y agradecerles nuevamente su presencia. Muchas gracias. Si participar en la puesta de largo de una colega es siempre una experiencia grata, estar hoy en esta mesa de lujo con nuestra amiga María Teresa Espasa, buena poeta y buena gente, donde haya buena gente, constituye un privilegio. Y así quiero expresarlo ante vosotros. En estos tiempos raros, que ya duran demasiado, la poesía es más que nunca la casa acogedora donde cabemos todos, el lugar común de cuantos quieren hacer de la vida testimonio. En ello estamos hoy, bien acompañados por tantos poetas, amigos y poetas amigos. Todos esperábamos, desde hace ya demasiado tiempo, la llegada de esta antología. Seré breve, pues tengo la intención de hacerme cuanto antes transparente, dejando a Consuelo Cisca y Ricardo Bélveser la noble tarea de hablarnos sobre el libro con la autoridad de quienes conocen bien su obra y la han visto acuajar desde los primeros escarceos con la pluma de su autora. Ricardo ha dejado, negro sobre blanco, en un prólogo impecable, su atinada percepción del ya largo y fecundo trabajo de Teresa. Hay libros, y es el caso, que bien merecen un prólogo y lectores entusiastas que busquen en sus páginas la íntima verdad de quien con tanta pasión escribió y ahora se enfrenta a ese momento intenso y dulce de comprobar que su esfuerzo tiene la mejor recompensa, ocupar un lugar en la mesilla ajena. Y voy al grano, con dos comentarios y tres buenas noticias. Primer comentario, sobre el contundente título, Tanto y tanto silencio. El silencio, pues, tan querido y temido por cualquier poeta, tan necesario también, me atrevería a decir, como viga maestra que sustenta la arquitectura de esta antología. ¿A qué silencio? ¿A qué silencios hace alusión la autora? ¿Al silencio fecundo, donde nacen en soledad los mejores poemas, esos que parecen de otro y llegan como dictados al oído? ¿A ese silencio estruendoso que crece después de la batalla? Entiéndase por tal, ese arduo trámite de escribir, tallar, buscar, editor, seducirle a verso limpio, publicar, hay, publicar, y luego qué. ¿Al silencio, tal vez, de los ausentes, o lo que es peor, de los presentes ausentes? ¿Al silencio administrativo, de quién sabe quién? ¿A la suma de todos? ¿Que cada lector saque sus propias conclusiones? Pero alguna pista deja nuestra autora en su contundente poema, epílogo, en el libro El Congreso. Aún queda un mundo por descubrir y este silencio. Segundo comentario sobre el libro. Una antología es siempre una recompensa y un reconocimiento. Recompensa por cuanto instala por una vez al autor en esa sala de edición donde caben los mejores planos para montar la personal película que nos hablará de su obra. Y un reconocimiento también, pues no hay antología posible con libros imposibles. En el caso de María Teresa es también un regalo para todos, pues muchos han sido sus libros publicados no siempre accesibles. Dije antes que era portador de tres buenas noticias. Un exceso que sabréis disculpar, pues no es correcto dar ese título a lo que es simple constatación de lo evidente. La primera. Es bien sabido que en esta nutrida tropa bienintencionada que formamos los poetas, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Teresa, dicho queda, es y está. La publicación ahora de tanto y tanto silencio en la colección Baños del Carmen de la editorial Vitruvio ayudará a que esté todavía más, dando a su obra la difusión que merece. Publicar es siempre un albur con altavoces. Y los altavoces de Vitruvio son potentes y se escuchan nítidos en muchas librerías de este país nuestro. Segunda. Teresa sigue escribiendo, como no podía ser de otra manera en quien ha hecho de la poesía su manera de estar en el mundo y dar sentido a sus afalles. Mucho le queda por contar y descubrir y a ello se aplica en todo el tiempo libre que le deja atender a los demás. Una tarea generosa en la que nadie queda fuera. Muy pocos tienen como ella el don de atender a todo el mundo. Alevines, en edad de merecer, letraheridos y colegas consagrados que pasan por un bache dejando lo suyo para luego. Bien sabéis de lo que hablo. Teresa lleva siempre en su taxi el cartelito de libre para quien pueda necesitarla a cualquier hora y en cualquier sitio. Pero ojo al parche. Cuando estaba corrigiendo pruebas de este libro nuevos poemas llegaban en tropel a su escritorio. Tercera. Y me caño. Lo mejor de su poesía está todavía por llegar. Podréis comprobarlo, podremos comprobarlo cuando volvamos a vernos en la presentación de un nuevo libro suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estaba hablando ayer o antes de ayer con Teresa y me decía que estaba inquieta por este acto. Y me resultaba muy sorprendente porque ella este tipo de actos hace 50 años. Pero claro, yo sé por qué estaba inquieta. Primero, porque regresa después de tanto silencio. Y ahora vuelvo sobre ese asunto. Pero sobre todo porque en esta ocasión estaba pidiendo algo para ella. Y de eso sí que no tiene costumbre. Ese es el motivo verdadero de la inquietud. Si estuviera preparando la presentación de cualquier libro de cualquier otra persona no estaría inquieta y estaría como siempre lanzada por el tobogán. Pero en esta ocasión en concreto me transmitía y a mí me sorprendía que una persona con su experiencia tuviera esa inquietud. Y es que don Antonio Machado dice que los únicos que están de vuelta de todos son siempre los que no han ido nunca a ninguna parte. ¿Qué dice don Antonio? Y es cierto. Esa inquietud se debe precisamente a que es una persona que ha ido y tantas y tantas veces. Y además, la publicación de esta antología que me parece clave como luego intentaré explicar un poco mejor me trae a la memoria la publicación que buena parte de nosotros vivimos de la poesía de María Benaito que hizo Joaquín Marcos. ¿Se acuerdan? María Benaito no la conocía nadie. Cuando dice nadie quería decir que la conocían por claro los de su pueblo, su calle o su finca. Pero no en España. Y fue la edición de Joaquín Marcos la que hizo de María la gran poetisa que fue en los ámbitos castellanos. Yo creo que aquí puede suceder una suerte similar. Pero claro, María viene de un silencio larguísimo pero es que ha venido publicando en lugares inaccesibles. En ediciones cortas. En ediciones casi inalcanzables. Muchos de los que estamos aquí las conocemos pero muchos de nuestros amigos de Segovia o de Cádiz o de Sevilla o tal ni las han visto ni las verán jamás. Y ahora tienen la gran oportunidad de ponerse delante. Y por cierto, raza primero, permíteme que te felicite por tu presentación tan llena de cariño además aparte de certeza. Es que silencio no es callar. Silencio es una cosa diferente al callar. El silencio en la música vale mucho y en la poesía más y en tantísimas otras cosas. Y recuerden aquella expresión para algunas personas la gran maravilla es haber escrito un libro y para otras no haberlo hecho. Pero aunque eso tiene el cuerno más retorcido. Quiero decir que silencio en ningún caso es callar. Silencio es otra cosa diferente. Es un valor añadido al gran murmullo sonoro de la palabrería a veces tan presente. Es algo que despreciaba tanto Cervantes. Es decir, hay gente que utiliza en sus poemas tal jerigonza que no los entiende absolutamente nadie. Que dice don Miguel. Hay veces que para hacerse los cultos para resultar más interesantes para parecer que lo que se dice el más trascendente lo que dicen sencillamente son memeces. O ese cúmulo de palabrería. Aquí en este libro desde mi punto de vista hay principalmente cuatro ejes que lo mueven. El silencio, por supuesto. Que está en su obra. Porque en el caso de María Teresa este silencio la atormenta. Y no ha escrito todo lo que tiene que escribir sobre eso. Pero María Teresa ha detectado con el paso del tiempo que no ha sido apreciada en la proporción adecuada a su propio talento. Y eso es una sensación muy desoladora. ¿Verdad? Esa idea de estar siempre además ayudando a que los demás puedan presentar sus obras. Ella recibiendo menos ayudas de las que merecería. Pero sobre todo ese olvido, esa no presencia mientras que hay otros poetas que no tienen quizás el mismo hálito que ella de estar en lugares de mayor relevancia eso le ha hecho mucho daño. Por eso creo que esta magnífica venda que es este libro esta cataplasma para ella misma le va a sacar precisamente de ese punto de tristeza que le produce el no callar en estas cosas. Luego, el amor. El tema del amor todos los mis amigos sabéis que a mí la poesía amorosa va a regular. Pero es que esto no es poesía amorosa. La poesía amorosa os recuerdo una vez más que me parece de las cosas más insufribles del planeta. Ahora bien, no, esto es poesía de amor que es otra cosa. Bien diferente. Luego, los instantes. Si hay algo que nos rige a los poetas de nuestra generación desde Rafa hasta prácticamente la generación de los 60 es el tema de los instantes. La cuestión de los instantes se nos viene encima a causa de la obra de Proust que creo que nos ha marcado tanto la de Joyce como la de Proust nos ha marcado de una manera tan imposible de escapar ¿verdad? De ahí. En el sentido de que no todo sucede de que el tiempo tiene una medida elástica. El tiempo no es una sucesión de segundos uno tras otro y cuando llega a 60 constituye un grupo y cuando otra vez llega a 60 constituye otro grupo. No. Es que una tarde se recuerda por un beso. Una tarde no se recuerda porque ya hemos levantado o hayamos ido al cine o hayamos paseado o hayamos tropezado o hayamos cogido un metro. No. Se recuerda únicamente por algo tan escueto tan leve tan inolvidable como un beso. Es decir el tiempo tiene un sentido en sucesión pero sobre todo tiene un sentido en intensidad. Pero claro también a su vez tiene otro problema que lleva consigo el tiempo que es que el tiempo nos aproxima a la muerte. Es curioso que al nacer le llamemos dar a luz y al morir sea un tubo y al final una luz. ¿Qué pasa? Algo no cuadra bien. No puede ser lo mismo por delante y por detrás. Algo no está bien presentado. Pero es que este miedo a la muerte se tiene miedo a la muerte Teresa pero no le tiene miedo a morir. Es decir morir es una experiencia humana mientras que la muerte es una experiencia misteriosa. Y la muerte está muy unida al silencio si es que no es lo mismo. Creo que sí que es lo mismo. En el arranque en el primer parágrafo del prólogo que me pidió Teresa y que yo le tengo que agradecer mucho que me lo pidiera porque así y ya para siempre y gracias a Gutenberg estamos unidos y esta separación va a ser imposible ¿verdad? Gracias a Gutenberg lo digo porque yo no sé cuántos Gutenberg nos quedan pero si no pasará también la tableta no te preocupes señalo el primer parágrafo únicamente digo al fin una antología suficiente de la obra poética de María Teresa Espasa páginas que reúnen una destecable selección de sus composiciones hasta ahora amenazadas por el silencio o por el descuido para mí este es un libro clave en el propósito de poner a salvo la poesía de una autora de tanta y tan acreditada personalidad bien me gustaría por lo que tendría de acto de justicia que estuviéramos ante el libro que rescatara sus versos la mayoría publicados en edición minoritarias o casi clandestinas que fuera el instrumento por el que llegaran a la inmensa minoría y sirviera para que su nombre saliera del rincón en el que ahora injustamente se encuentra víctima de tanto y tanto silencio por cierto de ahí sale el título de este prólogo estaba titulado de otra manera y al corregir se nos ocurrió que lo que queríamos decir de alguna manera los dos es eso por tanto silencio que la poesía amorosa que es bien diferente esa vez es insoportable vivir casi todo el siglo XX con los románticos aquí encima de los hombros ya está bien ya está bien hagan el favor de irse abran la puerta que ahuequen que nos tranquilicen que se tomen a lo peridol lo que sea pero que nos dejen ya los románticos y luego yo les he invitado a ustedes muchas veces y les vuelvo a invitar a que pongan la radio por la mañana canción de amor y después que canción de amor y después que canción de amor y después canción de amor y después canción de amor y luego tres canciones porque el que pone los discos se va a hacer pipí y las tres son de gil pero vamos cojan un papel y una y pónganse una radiofórmula y vayan haciendo cruces como los presos en la cárcel y si al acabar el día no están ustedes para tirarse a por el balcón pero eso todos los días eso todos los días solo poemas de amor ya está bien ya está bien es como aquel famoso anuncio de John y Walker el cuerpo humano está compuesto por el 80% del agua ya está bien pues entonces aquí ya está alguien de poesía amorosa pero no es exactamente alguien puede decir una poesía de desamor milongas milongas y lo que digo es que sin embargo lo que practica esa es otra cosa como hay aquí muy buenos poetas a los que yo admiro mucho que hacen poemas amorosos no poesía de amor poesía de amor que es algo que con mucha diferencia y por último el tempo es fugido claro es que da mucha rabia ver como se nos acaba el tiempo yo me acuesto y digo ¿y otra vez me estoy acostando? yo no sé qué pasa con mi vida mi vida se acaba a una velocidad yo no sé la vuestra pero la mía es una barbaridad yo como si me acostara 5 veces al día y digo yo estoy otra vez en la cama y es porque sí pero el problema está en que en que como trabajamos para el descuento yo digo pues estos son granos que no voy a por evitar en este insoportable reloj de arena que es nuestra propia existencia dicho esto el libro este que que he tenido el honor de prorugar de la de una persona a la que tantísimo quiero como Teresa a la que tanto admiro como poetisa y que en efecto esto no es más que o así lo deseo yo que el principio de la parte esta de la carrera de de María Teresa que se completará con otros libros que vendrán a redondear este pero sobre todo este tiene vida suficientemente independiente y diré una cosa aunque sea un topicazo vale la pena leerlo de verdad que vale la pena leerlo y entrar con paz y con sosiego en todas estas páginas para ver la tortura por la que ha pasado en silencio Teresa y las veces que ha ayudado a todos los demás poetas mientras no encontraba ella salva vidas para sí misma y que por fin nos ponen esto a flote esto es una especie de gran velero a la que creo que Teresa nos invita como a un inmenso catamaran a que compartamos con ella su mundo un mundo muy interesante lleno de poesía porque Teresa es poeta ve las cosas desde la poesía desde que va a un congreso hasta que coge un tren desde que va por la calle hasta que habla con un amigo lo suyo es la poesía no le interesa para nada entiéndaseme la música o la escultura o la historia encuentra su único vehículo en la poesía y quiero acabar dándole las gracias por su generosidad de la guardilla que ella ha dirigido por la generosidad de su trabajo para todos los poetas en Valencia por su generosidad ayudando a quien se ha encontrado por medio darle las gracias por haberse animado a reunir sus poemas aquí para que los podamos ver en un continuo y darle las gracias porque haya querido contar conmigo para que le acompañe en una tarde como esta que a mí me encantaría estar aquí y también ahí bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí buenas tardes buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes los poetas que vais luego a recitar poesías de Teresa las personas que estamos en la mesa también los poetas Ricardo Beveser y Rafael Soler y a ti Teresa mi cariño como siempre yo creo que este acto es un acto en el que reconocemos el talento y el compromiso literario de Teresa Espasa quiero agradecerte que hayas pensado conmigo de Teresa para acompañarte en esta presentación de esta formidable antología poética que con acierto has titulado tanto y tanto silencio que es un regalo no lo dudes para todos los amantes de la poesía de igual modo quiero felicitarte por tu larga tenaz y excelente trayectoria profesional siempre ligada a la poesía y al reconocimiento intelectual desde diferentes entornos como han podido ser las texturias literarias de la Guadilla o el marco del aula de poesía entre otros muchos donde íbamos allí tanta gente contigo este tributo que hoy te brindamos es más que merecido puesto que no solo has desarrollado una voz literaria extraordinaria y poética como apreciamos en esta antología que acabas de publicar sino que has contribuido a que otros la tengan y reflexionen sobre la importancia de la literatura en la vida a través de la infinidad de congresos encuentros certámenes conferencias cursos lecturas poéticas libros programas de radio culturales etcétera que has desarrollado en estos años con plena dedicación a la poesía eres y así es como yo te veo y lo siento un activista cultural de largo recorrido que vives comprometida con tu profesión tanto creativa como docente y que en las relaciones humanas estableces fecundas actividades literarias que a diario emprendes con verdadera pasión y entusiasmo tanto y tanto silencio nos hace recordar esos poemas que han ido surgiendo a lo largo de estos años de amistad y que nos evocan aquellos primeros momentos en que fueron leídos y descubiertos gracias a este nuevo poemario hoy podemos revivir las emociones que en el pasado nacieron al liberar tus versos del silencio de aquellas primeras publicaciones que no sin dificultad iban surgiendo debo confesarles que mi interés por la poesía se remonta hace décadas razón por la cual siempre simpatizado con los poetas e intelectuales como Teresa con quien mantengo una larga amistad de este modo los versos de Teresa me han acompañado en muchos momentos de mi vida desde que en 1978 publicara su primer poemario titulado A través del silencio con esto quiero decir que a partir de la intensidad de sus trabajos literarios he sentido gran curiosidad por relacionar la poesía con aquellos entornos artísticos que a diario me rodean siento a Teresa como un guardián que protege y multiplica la fuerza vital del habla y que ayuda a canalizar las emociones de quienes leemos su poesía el escritor Javier Cercas en un emotivo artículo que publicó hace tiempo decía que el poeta de verdad es el que se juega el pellejo en cada uno de los poemas que escribe y que veía con optimismo un ascenso del consumo de poesía en España porque son muchos los poetas que no defraudan sin duda Teresa está en esa franja lírica que avanza con riesgo cuando lo hace el mejor arte sin miedo anotando las palabras que mejor expresan su sentimiento sin reparos sin dobles sentidos ni ambigüedades Teresa es una humanista que todo lo plantea en términos de generosidad intelectual silencio y poesía y eso lo sabes muy bien Teresa se engendran uno al otro y pueden identificarse de manera indiscutible en una obra saturada de claves enigmas alusiones parábolas y alegorías que aluden a una realidad secreta e íntima se podría decir que Teresa ha sido capaz de desarrollar a partir de un tiempo suscrito al silencio una erótica de la escritura que seduce a cualquiera que se adentre en uno de sus poemas como por ejemplo este que voy a leer que se titula palabras de poeta y que apareció por primera vez en el libro El Congreso Bajo la austeridad de la carpa que cubre el recinto entre lejanas medolorías y cafés apresurados crece sabiamente su figura Entregada al silencio que la ocasión requiere observo el perfil del poeta le contemplo fascinada mientras habla de otoños que regresan después de alcanzar lo azoroso y lo inmutable El tiempo pasa sin saber la inquietud que produce recuperar el temblor de la escritura y la mística del verso ¿Acaso aquí y ahora podríamos establecer una alianza con los códigos fijados en los libros diversos aquellos que guardan la palabra y sus enlaces además de los verbos los adverbios y las normas de los dioses que protegen cada uno de los signos leyendo tu poesía el tiempo se detiene y nos permite contrarrestar ese pensamiento tan veloz del que nos hablaba el pensador francés Bob Die y que venía a decirnos que la sociedad actual se mueve tan rápido que incendia a su paso el sentimiento y el placer de este modo la actividad poética y cultural que generas Teresa reivindica que hay espacios literarios que pueden servirnos de refugio y nos sirven muchísimas veces tú lo sabes yo quiero darte la enhorabuena por todos estos años recogidos en este poemario que hoy los amos en los que has derrochado energías y talento trabajando en lo que creías te deseo el mismo ímpetu que en todas las actividades tienes y has tenido y que aún puedes ofrecernos mucho deleite y sobre todo en las nuevas generaciones que tanto necesitan seguir miradas como una persona como tú quiero decirles que entre las nuevas actividades la próxima actividad que tiene Teresa es coordinar un recital el día 13 de poesía de mujeres en el IBAM y que estoy segura que es una cita poética a la que todos nos ha invitado Teresa Espasa recibe mi cariño y mi más sincera felicitación por este libro que tanto y tanto me ha conmovido gracias bueno yo después de estas intervenciones pues me quedo un poco un poco sin palabras esa es la verdad bueno pues como como iba diciendo pues que que me quedo sin palabras sin palabras porque ellos lo han dicho lo han dicho todo y yo sí que quiero agradecerles esas palabras que son palabras de cariño que que les gusta mi obra sí seguramente pero lo que a mí me importa es el cariño que demuestran por ejemplo Consuelo ha hecho equilibrios por estar aquí esta tarde y luego tenemos a Ricardo que tanto cariño me manifiesta que es mi amigo del alma lo puedo decir porque es cierto es mi amigo del alma y que ha dejado otros compromisos que que bueno que tiene ahí para poder para poder estar aquí esta tarde y los ha dejado por estar aquí y eso te lo agradezco muchísimo Ricardo ya lo sabes y quiero decir de Rafael Soler un queridísimo amigo a quien quiero mucho y él lo sabe que se ha venido nada más por unas horas desde Madrid para estar aquí con nosotros esta tarde y sus palabras sus magníficas palabras que me han emocionado de verdad lo mismo que me ha emocionado cuando tú has aludido a ese beso en una poesía de por ahí que las hay Ricardo aludía a un beso pero yo también quisiera decir que a lo mejor ese beso es la mínima expresión de un beso pero que también se queda grabado en el cerebro y está ahí para siempre bueno yo te agradezco mucho Rafael Soler el que el que hayas venido tus palabras el que estés aquí esta tarde y y nada y que tienes mi cariño como siempre también tengo que agradecerle el que haya venido Pablo Méndez el editor que bueno es una persona generosa porque ha venido hasta aquí hasta Valencia y se tiene que volver dentro de un rato pero que no le ha importado está aquí por por presentar también este libro tengo que agradecer también a los poetas que van a intervenir ahora que han querido unos me lo han pedido ellos otros se los he pedido yo que van a leer un poema o dos poemas de mi libro este de tanto y tanto silencio son diez poemas y otro amigo que es crítico literario y ensayista para que no me digas Vicente José que digo que eres poema entonces pues ellos van a leer algunos poemas míos al acabar al acabar ellos pues yo leeré muy poquito porque para no cansarles pero por supuesto les agradezco a todos ustedes el que hayan venido aquí esta tarde yo desde luego sí que he dicho oye vais a venir vais a venir y alguno de ellos han creído algunas personas han creído que lo decía demasiadas veces pero bueno mi intención era sencillamente el verme reflejada en vuestras caras porque sabéis que cuando os miro me da confianza el poder estar aquí sencillamente eso quien ha entendido otra cosa pues lo siento por él bien y sí que sí que me gustaría que no sé vosotros los poetas que vais a leer cada uno tiene tiene una hoja que yo les he preparado y que yo creo que también la tengo sí el primero creo que era Emilio Manuel Emilio Castillo cuando quiera buenas tardes a todos gracias María Teresa a ti gracias a todos vosotros despacio va cayendo la tarde las calles bañadas por el sol que aunarde entre las nubes pierde el brillo de las horas y un cortejo de imágenes fugaces cruzan solo para mí el gris de las aceras con su aparente rutina avanza la mañana en clave diferente dejando paso a la noche que pronto cubrirá la ciudad su presencia y es un susurro que adormece el eterno latir de tu abandono es lo mismo de siempre es un amor convertido en sombras que se oculta en la oscuridad igual que la vida de hombre que ama la muerte gracias mi nombre es José Antonio Olmedo Teresa creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes cuando te digo gracias por tu poesía gracias a ti gracias a ti siempre alerta siempre alerta como araña que teje su trampa con desvelo sabiendo que el amor es la huella de un instante fugitivo elegí convertirme en simuladora y erática y sagaz al principio la pasión lo era todo un ligero roce desataba el deseo tu aliento en la nuca el resplandor de la noche el sabor de la menta en el café ni siquiera podrías sospechar a cuantos sujetos conocí hombres de oficios y talantes diferentes que en mis manos solo fueron objetos de algodón tiempo después vinieron los inviernos llegaron las tormentas alguien dijo toda seducción perjudica a una mujer por ser mujer queriendo superar algunas pérdidas y acabar con el agravio decidí volver a la conquista y buscar un cuerpo nuevo entre la gente preparé con esmero el engaño un rubor una mirada un sobresalto inocencia fingida y temeraria persiguiendo la huella de otra imagen abstracta muchas gracias primeramente María Teresa gracias por acordarte de tantos tantos años de amistad que tenemos y por este libro magnífico enhorabuena dormías en la arena a mi alrededor todo es silencio como una alegoría o ritual que llega de otros tiempos tiempos desilvanados lo sé dormías a menudo en la arena como si fuera un sofá yo luchaba contra tu sueño y mis dedos cuando viajaban tus piernas indicando el camino por donde deslizarme te quedaste dormido esperando siempre me pareció que los fantasmas estaban allí a tu lado interpretando su papel y ahora en el bazar de los insomnios oscurece oscurece sin remedio me detengo un instante a respirar los días de este otoño envejecido y a observar las bombillas que parpadean intermitentes a veces creo verte en la penumbra con tu sonrisa de barro entre los labios y en los ojos un reproche oscurece sin remedio pronto llegaré a la plaza donde cada atardecer una sombra aún desconocida me acecha y se oculta después tras los visillos oscurece y no voy a ninguna parte callejeo sólo eso buenas tardes soy Joaquín Riñón gracias Teresa por invitarme otra vez a leer otro poema tuyo y gracias a la mesa el título del poema se titula Faros intermitentes faros intermitentes brillaron sobre el pecho de las gaviotas abrí la ventana sin cristales al otro lado el invierno parpadeaba levemente sobre la chimenea tu colección de piedras aguardando vi al viento acrucarse en la mecedora con la certeza del límite vi al recuerdo vagar por las paredes salpicando la habitación desierta y un muro de escarcha me detuvo de repente pensé lo fácil que hubiera sido convertir este lugar en un museo pero cerré la ventana incliné la cabeza y sentí en la nuca el último rayo de sol definitivamente el verano había pasado gracias Teresa buenas tardes soy Estela Manot como haya dicho perdón por el concierto de tos que tan inoportuno cosas que pasan tengo dos poemas uno es El telón El telón territorio fronterizo que viene desvelando un mundo a solas se alza de nuevo puedo fingir la indiferencia pero me gusta el mundo cuando duerme y el murmullo de las olas emergiendo de una taza de café te veía recostado en el marco oscuro y brillante que es ahora la noche inmóvil como un icono al que contemplo muy despacio y un cortejo de velas encendidas se estiraron apuntando sin pretexto aquel largo minuto que pasaba sin moverse Mirar aquel retrato Mirar aquel retrato donde solo tus ojos aparecen es volver al escenario recorrer lentamente tu figura cerrar los ojos y pensar en las cosas inútiles que el tiempo amontona porque las cosas ocurren así amontonándose igual que la espuma en un lecho de algas Pues bien hoy no hablaré de sentimientos ni siquiera de la lluvia inesperada que me invade solo hablaré del absurdo que arrastra las cenizas de febrero Gracias 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 Y bueno yo que hago aquí entre magníficos poetas y lectores de poesía pero claro si me invita María Teresa no me puedo negar obviamente y creo que desde el homenaje a Pepe Aro y no he vuelto a leer un poema en público con lo cual me van a disculpar un poquito mi falta de destreza frente a tantos amigos y amigos y sobre todo pedirle disculpas a María Teresa por la intromisión Todo lo contrario Bueno pues ya leer dos poemitas breves porque ya sabe María Teresa que a mí me gusta la narrativa y el ensayo corto la narrativa corta y el poema intenso Primero secuencia de La bazar de los insomnios y después sombras de desierto articulado Atravieso al azar la luz inmóvil hasta llegar al borde metálico del mostrador Espejos condenados a una muerte cercana cubren las paredes provocándome Al fondo un piano se abre voluptuoso y suena abrel en un clima cargado de intenciones Suena abrel cuando apareces curvado por el frío avanzas con talante descuidado respirando sin remedio el aire viciado del local Me miras con fijeza y te descubro Eres algo más que una secuencia Y el poema titulado Sombras Es extraño pero aquí entre las sombras y a una distancia de años nada ha cambiado La casa el viento las gaviotas tus huellas en la arena y este mar que se aprieta tu cintura Seguramente no es el momento de volver pero la memoria me destroza Gracias Buenas tardes Juan Pablo Zapater Quiero agradecer a Teresa esta invitación a participar en la presentación de su antología y también felicitarla a ella personalmente por seguir en la brecha poética Gracias Un beso Voy a leer Silencio compartido de su libro El Congreso La serenidad del ambiente y el discurso poético provocan un sutil y caudaloso devenir Sin rayar la delgada frontera que separa las cosas imposibles tanteo el lenguaje cifrado de sus rojos zapatos Con empeño inútil escribo su nombre muy despacio y un lamento sucesivo resbala mi piel de manera intermitente La palabra me llega fragmentada abre paso a burbujas de recuerdos cristalinos como el agua de la fuente que fluye en la distancia quizá debiera añadir que el destino se toma sorbo a sorbo y que la vida se vive en cualquier parte Gracias Gracias a todos y muchas felicidades Teresa por la publicación del libro y por invitarme a participar No podía ser menos No podía ser menos Es verdad Soy una de sus niñas Ya no tan niña Claro Pero Voy a leer dos poemas Uno un poquito más largo y uno más corto Avanzar despacio Avanzar despacio Presentir el misterio de una ciudad Que aparece Si la miro Remontar sus calles Sus farolas Romper el horizonte Y la mirada Esperando que no existas Descubrir Cómo el viento Inunda la fachada Quieta Y lúgubre Con su afán Acostumbrado Es una tímida sonrisa Que se aleja Vencida Ante el deseo Es una hora Que también estalla Con el fervor De siempre Porque ha llegado La noche Y el día Se ha perdido Sin embargo Llegaré al umbral De la conciencia O de un café Intuyendo el sabor De aquel peldaño Último Que te conduce A la derrota O a la sala De un teatro Y el último Estambul Todavía desnuda Me acerco a la ventana Para espiar al hombre Que se aleja Calle arriba Silenciando a duras penas El tintineo De unas cuantas Monedas No sólo es el amor Lo que aquí me retiene Justificando tentación Y desvarío Es tu forma de amar Amanece en Estambul Contemplo fascinada Los primeros resplandores Que rompen con su luz Un laberinto de sombras Muchas gracias Buenas tardes Soy Blasmonia Y por supuesto Agradezco a Teresa Enormemente su invitación Entre nosotros Hay un gran cariño Y ya lo sabes Pero también quiero decir Para que me tengan Un poquito de envidia Que disfruto de Teresa Junto con mis compañeros Del limonero de Homero Joaquín Riñón Que ha leído antes Antonio Mayor Que anda por ahí Y Vicente Barbera Que no ha podido venir Disfrutamos de su compañía Todas las semanas Y eso Y eso Hay que valorarlo Bien Voy a leer Un poema El último Que tierra el libro El Congreso Epílogo La charla La música La promesa De algún libro Palabras De algodón Aspiro con fuerza La brisa La brisa que tiene La noche Cuando envuelve A los poetas Y me despido Una vez más Con la solidez Que da la experiencia De tantos versos Cumplidos Me detengo Un instante Queriendo retener Las sombras Que en la noche Se alejan Cruzar Cruzar la calle Para alcanzarles Podría ser una meta Y un riesgo Dejarles marchar Sin decir nada Una inmensa cobardía Acaricio en la distancia Vuestras voces Cansadas Los años La nada Que se pierde La creación De poemas Que más duelen Volver a escribir Versos imprecisos De gesto Inacabado Volver A la intimidad Del mar A la pasión Al abandono Que sigue Pero el mundo Nos obliga A buscar Otras noches De estrellas Moribundas Resignadas A una luz Que avanza En proporciones Geométricas Y que a veces Se pierde En la incertidumbre De un amanecer Que nunca Nunca Nos ha pertenecido A lo lejos Se divisan Las almenas De las torres Pienso Que si miro La vida De otro modo Aún queda Un mundo Por descubrir Y este Silencio Bueno Teresa ¿Qué te voy a decir Yo que no sepas? Porque son muchos años Muchos domingos Se pasaron por tu casa Y te hacen proyectos Y más proyectos Y luego salía Lo que salía Pero bueno Me han pasado muy bien Y lo seguimos pasando Y Mi prueba de afecto Cariño Y mi alegría De que Hayas salido Ya Con una carrera Que ya empieza A subir Tarde No Tarde No Las cosas Llegan Cuando llegan O sea que No empieces a quejarte Que siempre lo hacen No El caso es que esto está muy bien Y pa'lante Yo voy a leer tres poemas Si no me da un ataque de tos Pero bueno Pequeña estación Este poema pertenece Al poemario El gesto habitual De la torpeza Un frente de lluvias Invade el andén Alterando los ritmos De la pequeña estación Conteniendo la impaciencia Busco atenta tu rostro Entre la gente Me refugio Después En un rincón De la sala de espera Y la mirada Espera Al abrigo De las miradas Lentamente abro mi cuaderno Y escribo Escribo Antes de que el tiempo Borre De la mente Todo cuanto he visto Crece el invierno Este poema Pertenece Al ocio de la gaviota Comienza Con una nota Que dice No alcanzarás La vida que persigues Tablilla 10 Columna 3 Texto babilónico Crece el invierno Entre las páginas De mi diario Y no sé cómo encajar Las piezas más secretas De mi vida Si cada día Es diferente No te alejaste Del invierno No anulaste Aquella pesadumbre Ni siquiera Te tuveaste Ante el engaño Como dama Que cubre el rostro Para no ser reconocida Penetraba Aun sin saberlo El laberinto De tus sueños Y no me daba cuenta Tal vez Porque anhelo Besar el barro Y quizá Permanecer callada Segunda llamada Pertenece A cuando Llama Cuando tú puedas No, cuando puedas Llamas Pero otra boca Cuando puedas Llamas Este es un libro Que a mí Me gusta mucho Porque Es un libro Muy imaginativo Además Y ganó un premio Un premio pequeño Pero premio Para que veas El de Mislata El de Mislata Y fue muy bien Pues es Una conversación Todos los poemas Están montados Sobre llamadas Al teléfono Que llama Uno encuentra a la persona Y le va Comentando cosas Y entonces O a lo mejor El otro llama Teresa no está Y entonces Teresa Hace otra contestación Y así es el libro Y es un libro Que a mí me gusta Particularmente Prefiero que no estés Tal vez con la complicidad Del silencio Y la certeza De tu ausencia Puedas recobrar La calma Y también Del reposo Quizá quieras saber Que he vuelto De Estambul Tan triste Ahora sin ti Sus pétreas calles Son un nido De sombras He comprado Especias Dulces Y he visto El brillo De la luna Sobre el mar Pronto caerá El otoño Quizá Quieras saber Que el jardín Se ha llenado ya Yogas secas Gracias Buenas tardes Otra de mis niñas Bueno, soy Ana Noguera Otra de sus niñas Yo también me quiero sumar A las felicitaciones Por este libro Y lo que creo Es que para el siguiente libro Que llegara pronto Tendrás que empezar A plantear el título Y a lo mejor Hay que decir Tantas y tantas Voces de amigos Tendrás que hacer Algún planteamiento nuevo Te agradezco mucho Que nos dejes compartir Tu poesía Yo voy a leer Dos poemas El primero de ellos Como río de dos cauces Que pertenece al libro El Congreso Y está dedicado Antonio Porpeta Porpeta Como río de dos cauces Con palabras escogidas Elegantes Precisas Insinúa el poeta Su argumento Cuenta utopías Y leyendas Que tal vez Ha conocido Como un susurro Recita Antonio Los poemas Y su voz grave Melódica Envolvente Cubre el auditorio De palabras hermosas La tarde Hace suyo El silencio Y como río De dos cauces La realidad Vuelve a dividirse Dando forma A sus contrarios Apoyo lentamente La cabeza En algún punto Fingido Luego Cuando la luz Apenas brilla En su farola El poeta Viene hacia mí Ceremonioso E interpreta Una vez más Su papel de seductor Y así Con ingenio Y sutileza Sin perder Ninguno De sus matices Termina otro día Casi perfecto Y el segundo Muy cortito Pero muy bello Abro la ventana Del libro El desierto articulado Abro la ventana Un poco más Llueve El viento Está al acecho Y las gotas De lluvia Juegan a su antojo Del exterior Llega un aroma A café recién molido Y siento en la boca Un sabor A beso tibio Gracias Estos son los amigos Que nos han acompañado En la lectura Yo voy a leer Unos Poemas Muy cortitos Para no cansarles Para no cansarnos todos Pero que pertenecen A libros Que están reseñados Aquí En la antología Tanto y tanto silencio Pero los he cogido Muy cortitos Para poder Que ustedes Conozcan más Y con menos tiempo Bueno Yo quisiera decirles Que he pasado Este último fin de semana Ha transcurrido para mí Con ese íntimo O esa íntima Alegría De De la espera De la espera que viene Y bueno El día ha llegado Y voy a leer para ustedes Estos pequeños Bueno El primero se llama Sombras Y es del libro Desierto articulado Es extraño Pero aquí Entre las sombras Y a una distancia De años Nada ha cambiado La casa El viento Las gaviotas Tus huellas En la arena Y este mar Que se ciña En tu cintura Seguramente No es el momento De volver Pero la memoria Me destroza Bueno Te lo he plagiado O suficiente Sin querer Además Bueno De El bazar De los insomnios Ya no hay otro Que repetido Y además ha sido Sin querer Claro Un gramo de arena Del bazar De los insomnios Las sombras De la tarde Se derraman Sobre el folio Verde agua Que siempre Me acompaña Del imperio Que entonces Fabulamos Solo queda Un gramo de arena Y también Una idea Capaz De crear Otra historia Este También es Del bazar De los insomnios Y es muy cortito Y dice Amanece Además Este le gustaba mucho Rafael Coloma Lo he cogido Por eso Rafa Amanece La luz del quinqué Se detiene En su dolor Acostumbrado Y se desliza Hacia la tenue Creo Que tanto silencio No puede ser cierto Nada y nadie Este Le gustaba A Pablo Méndez Y también lo he cogido Por ti Pablo Nada y nadie Solo viento Que amarillea La piel del pentagrama La piel del pentagrama Y tus huellas Que corren Esconderse Tras el banco Que ahora cruje De tanto silencio Y esta sensación Y esta sensación De muerte Que nos crece Día A día Este otro Pertenece Al ocio De la gaviota Y yo un poco Está Dedicado A auspiciado Por Javier Mi hijo Javier Que un tranvía Que un tranvía Pudiera parecer Más harapiento Que otras veces Podría ser También Un sueño Entre palabras Que nunca se pronuncian Por completo O quizás El murmullo De unas voces Aún remotas Que jamás Se escuchan O se entienden O Tal vez Todo aquello último De color negro Hasta las pupilas Que camina Una vez más Donde el azar Le duele A cada uno De cuando puedas Llama He cogido Uno Que es Un poco más informal Que el que Ha leído Rafael Coloma Y dice así Es la cuarta llamada Y es Están en una fiesta Y entonces Llaman a La chica De la película Estamos en la fiesta Dijiste que vendrías Y esto no es lo mismo Sin ti Si regresas Seremos Los dueños De la noche Y cubriré De aventuras Los días Que te quedan Por vivir No tardes Y luego De aquellos días perdidos Uno que dice No cierres los ojos Es Bueno Muy cortito Pero a mí me gusta mucho Si un día Volvemos a encontrarnos No cierres los ojos No apartes De mí La mirada Solo así Sabré Que me piensas Y Uno Que le gustaba Que te gustó A ti Ricardo El club de jazz ¿Verdad? Del congreso Y que dice Si cierro los ojos Nada existe Solo sombras movedizas Que se filtan A través de la arboleda Igual que las palabras Que ahora brotan De sus labios No he podido olvidar Las noches de insomnio Cuando creyéndome feliz Habría tus libros Para buscarte En cada verso Aquellos que nunca Fueron míos Y hoy reclamo A veces Me dejaba atrapar Por el ritmo Del poema Luego Desnuda Como una sombra Me perdía Entre la música Que escapa Por la noche Del club De jazz Bueno Y no voy a leer más De la antología Porque ustedes la tienen ahí Y pueden Y pueden leerlos Cuando quieran Ahora voy a leer Un poema Que le gustó A Rafael Soler Y por esto Lo voy a leer Este Del libro nuevo Que Bueno Tiene Dos títulos Ha tenido Así que Lo dejaremos A ver si se nos ocurre El motocero Se llama La catedral Y dice Olía a húmeda A pintura tierna A tiempo breve A cirio Que lentamente Se libera Olía a cúpula Bendita A sillares Que elevan Su plegaria Al infinito Aquí Junto al reclinatorio Con las manos Con las manos Crispadas Y liendo sin motivo La madera de roble Que le da su ser Y consistencia Escucho los acordes Del requiem de Mozart Cuando inunda Con su luz El sagrado Recinto Y rezo Inconscientemente rezo Rezo por tus cosas Por los sueños imposibles Por tu recuerdo En la memoria Son horas de vigilia Que conservan El fervor De muchos años Venerables Unidos a los días De fatiga Y de quererte Abrumada Ante tanta belleza Otras veces Repetida Cierro con fuerza Los ojos Sin advertir La levedad De un movimiento Suave En apariencia Que se pierde Más allá De la piedra Y sus columnas Y ahora voy a Ya a leer El último El último Es más corto También Es del libro Que acabo de terminar Y se titula Verte volver Y con este Cerramos la sesión Verte volver A pesar de la distancia Que a menudo nos separa Cada día me conmueve Tu mirada tibia Tu voz Susurrante Es largo el camino Espinosos Los días de ausencia Sin embargo Quisiera verte volver Quisiera verte volver A los colores Fascinantes del otoño A las letras más complejas De un poema Cuando caen en el folio Y se confunden Con el íntimo Vaivén De las horas Quisiera verte volver A las manos enlazadas A la alegría de la víspera Al amor en la escritura Y quisiera verte volver A los días imprevistos A la mirada En la mirada A tus promesas No cumplidas Pero El tiempo Es tacto Quebradizo Vale Muchas gracias Gracias por vuestra asistencia Por vuestro cariño Por vuestra habilidad Y bueno Como siempre hago yo Desde tantos años Si tenéis alguna duda Si queréis saber algo Ahora es el momento Ah sí Bueno Entonces nos despedimos Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!